Yo no sé para qué haber nacido, no sé para qué haber nacido, se va a ser el esclavo del destino, a ser el esclavo del destino, además uno menos no importa. No sé para qué haber nacido, 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 Si, mi muerte no hará coste, si, mi bien con mi muerte no hará coste. Además, uno menos nada importa.